Hola, ¿qué tal amigos de New Jersey? Allá en el IBEZA, vamos a ir al Teatro Ritz. Lo mejor en teatros que hay allá en New Jersey, en toda esa zona. A toda la gente de USA, pero no la de USA, a Kendi, a casi no. A todos los de New Jersey, los invitamos este 14 de abril con el Boyacomán. En ese gran espectacular show con muchos del elenco de Sajo Felices. Nos vemos para que se rían por esta agenda. Un abrazo y guárdenme un uke otro dólar que aquí los estamos ahorrando. Festival del Humor Colombiano. Todo con el sello de Maso Enterprises y Herbit Entertainment. ¡Suscríbete al canal!